Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, brujita Tú me hiciste, brujería Uuuuuh, demonio Tú me hiciste, brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siento una co...